Música Música Tienes un día muy especial Con ustedes Música Música Ya nos la ponemos No se la voy a poner Esta vez es la última Música Ay bueno Es un programa muy especial Con muchas emociones Y además con muchos agradecimientos A toda la gente que nos ha estado Escuchando, a todos nuestros seguidores de La Mañana con la Rufo ya este ya este es nuestro último programa pero nos vamos muy contentos porque nos han tratado muy bien Radio Capital en lo máximo no me pongan en cabina esos llantos por favor porque yo también sufro bastante pero bueno nos vamos a extrañar y La Mañana con la Rufo se va a un nuevo proyecto vamos a estar en televisión entonces por esa parte estamos muy contentos y agradecer yo sobre todo tengo un agradecimiento muy grande con el licenciado Guillermo que de verdad siempre me apoyó muchísimo estuvo siempre muy pendiente del proyecto La Mañana con la Rufo que es una extraordinaria persona un amigo de verdad increíble y pues va a ser un programa padrísimo el día de hoy y vamos a tener regalitos y vamos a tener sorpresas y la mañana vamos a pasar muy bien yo me lo voy a tempranito pero aquí voy a estar un gato con tus pedidos pues tempranito ya es oye un poquito más cabecito de los pedazos bueno vamos a darle teléfonos en cabina porque vamos a dar regalitos que es el 26 23 00 55 hasta el 58 bingo bingo 58 ay oigan y si me pueden ayudar si ustedes se comprara una mascota nueva que nombre le pondrían a ver que te compraste no nada que después de que huban las costas no 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 si es una curiosidad que me digan que nombre le pondrían pero pongamos que si ni nada que no o sea pongamos que si ni nada digamos que si digamos que si arrastra ay 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 no es un pichador no es un pichador ay no es un pichador me escriben los nombres que se les ocurra no ahora van en Twitter en Twitter o aquí al programa en Twitter es arroba joseeba 98 arroba joseeba 92 otra vez O sea, B alta, B baja, Braviela. ¿Doble B? Doble B. Estamos entrando. Me parecen muy bien. Bueno, pues empecemos esto porque creo que ya está, no sé qué dice... ¡Papachuy! ¿Nunca dejé de voltear a ver los controles? Cuando ven, cuando ven. Sí. Ahí está la cabina, ahí está la cabina así como uno. ¡Papachuy! Javi, buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, también aprovechando Chucho E.P. José Edo, para su cocodrilo, ¿qué nombre vamos a poner a su mascota? A cocodrilo, ¿verdad? A ver, cocodrilo, la iguana, la tarantula, todos los mascotas. ¿Te refieres a su mascota? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Perdón, perdón. Lo dije o lo pensé? Ay. Ay, perdón, perdón. Ay, perdón. A Diana ya la escuché. ¿Cómo está ahí? Diana, casi. La desaparecida le dicen. Pero ¿cuál? Desde aquí se la viven. ¡Viva! No. Lo que pasa es que no te despiertas temprano. Es dos, seis, a once. Mira. Me despierto a las siete. ¿Qué? No, no, no. No, no, no. Madrugador. Yo no lleno de merienda. De semana a las cinco. Cada día de la venta de los niños a las cinco. ¿A qué hora sales por el pan? A las ocho y media, ¿sabes? Mira, ahí nos vemos. Para que se apunte el muchacho. ¿De la mañana o de la noche? De la noche, porque de la mañana no puedo. Veinte, veinte, treinta. Veinte, treinta. ¡Bingo! ¡Bingo! Ok. No te preocupes. ¿Qué pasó Pepechuy? Nada. Vamos aquí escuchando la bandoletrina. Escuchando lágrimas por allá. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya, ya, este, nos despedimos de Capital. Pero, este, estaremos en televisión Pepechuy. Televisión y radio simultáneamente ya estarán enterando en la mañana con la roja. En la mañana con la roja. ¡No se va, no se va! En la mañana con la roja no se va. ¡No se va, no se va! ¡No se va, no se va! ¡Y lo contrario! Oye, y hablando un poquito, se acerca el sábado. No, ¿no? ¿Podría ser el gusto de los tamales? ¿Hombre? Pa' la panza. ¿Cómo de, como de qué le gustan? De dulce. Que chupil. para llenar a chavos de la cruz una torta de tamal hay una torta de tamal así que si los dejitos de vuelta es un distinto con una torta de tapurado ¿qué es acáudí? ¿qué es eso? ¿y qué es veracruzano? ¿no conoces a acáudí? ¿por qué es acáudí? es un tamal muy tradicional en la zona norte del estado de veracruz muy grande el tamal de veracruz el distinto se va a estar organizando y está invitando a degustar de tamales no solamente de veracruz sino también de Oaxaca y de Michoacán en la gama de acero del tamal 2013 que ahora se llama un mundo de sabores un mundo de sabores así es porque ahora los típicos si no los que conocemos el de ajas el del dulce etcétera pero aquí nos vamos a encontrar tamales que dicen ¿neta? ¿no este sabor? ¿de esto lo hacen? así es son mexicanos ¿qué es lo que va a hacer? invitamos a todos a que se vayan a la delegación de Estacalco va a comenzar el jueves 31 de enero y hasta el domingo 3 de febrero en la delegación de Estacalco ahí en la delegación en la esplanada en el marco de la fiesta pues de la candelaria ¿no? el próximo sábado el 12 de febrero tamales de Michoacán Oaxaca Veracruz Guerrero Moreno ya nada más para terminar sobre los tamalitos va a ser de las 9 de la mañana a las 7 de la noche que quieran acudir en la delegación en la esplanada de la avenida Río Churusco y Calde T en la colonia Gabriel Ramos ya han fue tarde fue tarde fue tarde la noche no solamente va a haber camales de la mía de todos esta vez esta vez que rico bien sabrosísimo pues entonces tendremos que ir y podemos comer y de todo ¿verdad? así es comer probar de todos que te enseñe a prepararlo ok de ahí jones ya sabes que pechuga aquí con estas mentes cochambresas de verdad no se trae ya la viste ya no si no la viste por lo menos te lo imaginaste aquí está aquí está en internet me la golpea a la izquierda a la izquierda a la izquierda dijo la otra izquierda la otra izquierda la otra la otra izquierda ¿dónde está? no se me ha llevado a él ay pues está muy bien ¿qué otras noticias tenemos? bueno pues otro punto importante para todos que vienen del distrito federal les quedan cuatro días para que paguen su provial con ¿por qué nos dices eso? ahorita no pepe chuy no nosotros nos lo digamos porque tienen un descuento de 100% y no que lo paguen hasta el próximo lunes cuando ya no tienen descuento hay que aprovecharlo hay que pagar de todos modos sí o sí si lo tenemos que hacer el descuento el descuento si pagas con el descuento si viene también con los dos meses sí claro también todo la mitad hasta viernes esto es solviendo cuatro días de todas maneras para todos que están escuchando tienen alguna duda te pueden meter a la página de internet o pueden llamar por teléfono les doy el teléfono para que se pongan en contacto a ver venga 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 55883388 ese es el teléfono donde que se da más que la secretaria de finanzas del distrito federal ahí pueden llamar para cualquier duda o meterse a la página www.finanzas.bf.gov.mx para crear dudas dar asistencia más información ok perfectísimo de aquí al viernes 7% de descuento de un subprevial lo voy a conocer la secretaria de finanzas a través de bueno el tesoro de la ciudad de Emilio Barrera ok perfectísimo Pepechuy estamos enterados y hay que pagar nuestro predial porfa porfa sí y ya mérito te voy a comer el coche te voy a comer el coche ¿te vas a comer el mío Pepechuy? ¿te pasó el pollazo? yo estoy vendiendo el mío dígale pedaleando que te voy a dar una bicicleta ¿te vas a comer? ¿te vas a comer pedaleando la bicicleta? me parece muy bien Pepechuy no tenemos que ir a los mensajes ya te refiero ay ¿cómo ves? no bueno nada más van a crearse programas turísticos para salud de los mayores aquí en la Ciudad de México pronto estaremos dando noticias de dónde de dónde y a dónde los van a llevar ok Pepechuy ya y nos vemos y nos escuchamos próximamente próximamente este sábado 2 tendremos la sorpresa así es bueno mi Pepechuy te mando muchas besos cuídate otros para ti ahora por favor de nuevo pollazo mirenita un besote todo todo mucho me quiero adiós pechuy adiós pechuy adiós pechuy adiós de los días ok, ya estamos en la mañana con la ruta aquí un momento me salió cada día estoy cantando mejor o sea, siento como va mejorando después de esto les diré que tenemos aquí con nosotros a Marco Juárez gerente comercial de experimento y está padrísimo el concepto Marco platicanos un poco más porque estamos ahorita en los comerciales platicanos de los regalitos que mejor muchas gracias por la invitación un saludo a todos los que nos escuchan y les pido que te vaya mejor que te vayas a cenar con tu pareja ahora por San Valentín en un lugar que a lo mejor no conocías y decías, wow, está padrísimo, ya tienes un menú y que aparte puedas elegir lo que más te guste exactamente, porque a veces no latinas con el regalo viene en un librito todo lo que contiene o todos los lugares o las cosas que puedas obtener y canjeas tu certificado y la persona dice que es lo que quiere hacer exactamente si, justo como tú dices antes tenía que le dabas un regalo a alguien si había mucha confianza te decía oye, no me encantó o lo puedo cambiar o puedo hacer este tipo de cosas y lo que queríamos hacer con el experimento era decir te vamos a regalar lo que creemos que te puede gustar puede ser algo muy tranquilo como un tratamiento de spa pero queremos que tú elijas el tipo de tratamiento de buena no, y está padrísimo digo, yo les puedo decir que a mí me han mandado o sea, mis tuiteros para mi cumpleaños ¿quién te lo mandó? no, de verdad en España mis tuiteritas y también mis... a mí me me lo mandó y la verdad es que está padrísima o sea, que hagan por este por ejemplo, en la necesidad del masaje exacto, estresado y dices, bueno pues vas y te das tu masaje y además tienes para escoger entonces no es un regalo único así de me gustó o no me gustó si no tienes para seleccionar ¿se puede escoger dentro de todo esto? sí o sea, este librito el color rosa cuesta un peso el verde dos pesos y el azul tres pesos exactamente un poquito más pero sí exacto si la idea es que tú elijas un poquito cuál es el presupuesto en el que te quieres gastar la verdad es que tenemos cosas desde 4.99 en la base que es lo que gastamos por una camisa o un suéter lo tope estamos gastando más o menos 3.000 pesos que es el tope de nuestras experiencias en paracaídas o un paseo en avioneta o en helicóptero la verdad es que no es nada nada o necesario ¿de qué? bueno ¿tú a mí o sea? ¿tú a mi gasto en paracaídas y yo lo vieron? pero sí paracaídas si me adora, ¿verdad? si me interesa una TV lo empujes y lo quiten para caer va sola, va sola no, pero sí está padrísimo ¿dónde lo podemos? o sea, esto no supongo que lo vendan en dónde exacto lo vendemos en línea en experimental.com.mx y también de manera telefónica ok ¿pero no lo encuentro en las tiendas ni nada de eso? no, de nuevo no lo encuentro en las tiendas todo es en línea y la idea es que te llegue en tu casa no literalmente metes a la cola yo lo regal lo compres te lo mandamos tú lo regalas mira, aquí hay un lugar donde va la pantera rosa a ver Tulum, Tulum Tulum no, tenemos tenemos al teléfono a Dana Flores ¡ah, sí, señorita! a la ciudad de Nicolámen pasado ¿Dana? hola, ¿cómo estás? muy bien ¿y tú? bien, gracias oye, pues dame nos va a hablar de los nuevos espectáculos que hay en la ciudad de Mísico en los nuevos conciertos y en Chicago de los nuevos conciertos ya me lo acuerdan y ¿quién más? Dauti y Freezer Down oye, nos cuéntanos perdóname, es que estamos aquí en el cambio de los... no, no se cuente ¿quién viene? a ver, mira, les cuento tenemos el 25 de febrero ya me lo acuerdan que bueno, después de 7 años de haber venido la última vez que vengo a venir el auditorio nacional y ahora lo tenemos aquí en la ciudad de Mísico con... presentando su nuevo disco y bueno, la otra que te den miro claro pues... en cada uno de los que pues es garantía de espectáculo los boletos los pueden encontrar en Superboletos y... quedan pocos boletos así que... que corran a los pequeños porque tienen súper poquitos boletos aproximadamente a los cuantos de los boletos que quedan son entre los... entre los 25 y los 250 no, pues está súper bien vamos por nuestros boletos no sé que pasarla bien hay que tener, este... buenos espectáculos, ¿no? no, y la otra es que bueno, ya me lo acuerdan bailar trae una... un espectáculo súper, súper, súper recomendable ah, no, pues entonces ya pues qué hicimos y vamos a tener regalitos, ¿no? y vamos a tener regalitos ahorita les cuento para aquí el otro problema es que ya es una de las mejores bandas de rock ya tiene muchísimos años en la traductoría musical y viendo a la dimensión de músico los boletos también estaban en contacto al sistemático que nos trajo un nuevo espectáculo viene la dama completa y los boletos más o menos están entre los 375 pesos y los 1.385 pesos que realmente pues son son costos muy, muy afectivos ¿qué es verdad? no, pero bueno, hay que tomar en cuenta que los costos son muy gratis es que hay muchos cosas que te pueden... un traje de cortecilla ¿no? sí, sí, sí con la dimensión de la traductoría sí, sí sí, tienes... tienes... una transmisión de cerca sobre la sección ferrería y bueno, la verdad es que es una especie de... el espectáculo que también tiene que estar en Perú y vamos a tener boletos que están en Perú y vamos a tener boletos que están en Perú y ¿cuántos vamos a tener? vamos a dar... ¿cuántos vamos a tener? ¿cuántos vamos a tener? ¿cuántos vamos a tener? 5 dólares la... 5 dólares no, 5 dólares para la verdad también para la entrevista para el que pudo sí, que me va a tener... ¿cuántos vamos a tener? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿ok? ¿estos vamos a tener? ¿cucho? ¿qué tal? ¿quién tal? ¿quién tal? no, así que tienen las mamás con los hijos cuando les... mamá mamá que me diga una palabra, así va igual. ¿Qué está ahí? Nosotros estamos en el segundo, que no, caray, amigo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? Mira, vamos a tener una coma. Para el Jamiro Cuay les voy a dar dos dioses. ¡Ahhh! ¿Dónde está lo tuyo? Sí, por favor. Es que no me puedo observar si esto se lo sabe más. El día de Jamiro Cuay, que fue 25 de febrero, la Lina está cumpliendo su primer aniversario. ¡Ah! ¿Qué? ¿Ya sabíamos de celebración? Sí, sí, sí. Yo creo que, yo creo que el aniversario de Jamiro es que lo que le ven a colaborar es solamente el que trabaja en el Jamiro y los mexicanos. El que más, el mejor, el mejor de la lina es la América Latina y que está muy profesional de arena que no está en el Jamiro o de arena que no está en el Jamiro. Es la luna que se salve para celebrar, ¿no? La arena es en la playa. ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! Se le cayó una paya. ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, ya, Daniel! ¡Qué tal! Ahora sí, lucidos, entonces que los llame en la cabina 26, 23, 0055 hasta el 58 porque tenemos regalitos. Y te agradezco muchísimo. Bueno. Bueno, ¿qué te dijes ahí? Bueno, ya está tu dama. Le di un par de carreres. Después de los clientes. ¡Se le pierda todo! Ya vio, güey. Ahora sí me salió con la 10 un punto. Ay, gracias, dama, de verdad. Nosotros... ¿Tú le damos a los clientes, eh? No, no, no. Perfecto. Ok, dama, te mandamos un beso muchísimo. Igualmente un beso para todos y recuerden que en Superboletos es donde pueden encontrar sus boletos estamos en el www.superboletos.com o al 1515-419-00. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Bye, bye. Bye. ¿Qué tal? Porque te las llevas al concierto y después le das un certificado de regalo. ¡Te las llevas! ¡Te las llevas! ¡Te las llevas! ¿Cuántas tienes? Yo, yo sufriendo en... Yo me... Bueno, les voy a decir una... No, yo, yo, yo me despido. Los quiero, ya me voy. Gracias a todos por este gran... Perdón. Bueno, pues ya estamos de regreso y estábamos con el... regalito, 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 regalito de la noche, no me iba a decir, pues del día de la mañana. Llámenos, 26, 23, 00, 55, hasta el 58, Esperanza García, de Xochimico. ¡Ay, qué malito es Xochimico! Y además es que de mis Twitteras que han venido para México, que vienen de Brasil, de Argentina, de Chile, que les mando muchos besos a mis Twitteros, que los quiero mucho, y que Ari y Ana, creo que fue su cumpleaños ayer, te mando muchos besos. ¡Puah! Exacto. Van mucho a Xochimico, les gusta, o sea, como un paseo turístico, llegan a ir. ¡Ay, sí! Es que es un resfriado, yo creo, ¿verdad? No, de nada, se ponen una, no, más por bien, creo, ya regresaron. Pues desde que se aventaban ya desde la... ¿Vas a dejar que se aceleró? ¡Vas a dejar que se aceleró! ¡Vas a bajar! Bueno, esperanza, dice, lastima televisión, todos vamos a estar ya en el canal 121, todos nos van a ver en televisión. Nos pueden seguir escuchando, y el sábado, el sábado vamos a estar ya en el canal 121, de Sky, o en el 121 de Cambio de Ciudad. ¡Ande, suéltelo al cabo que ya caminó! ¡Ande! Ok. Ernestina Jiménez de Azcapuzalcón, Gaby, muy triste porque te vas, pero te seguiré viendo ahora en tele, aprende mucho de ustedes. ¡Eso es mi triste! Por eso te viste que... Y a nosotros como chico de la bruja. ¡Ah! Tiene una... A ver que no veas en la casa, no seas un cerco. Sí, 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 vamos a tenerla. Bueno, Marco, entonces vamos a tener regalitos de... Sí, claro, vamos a hacer... de experimento. Tenemos 12 explicados dobles que les vamos a regalar. ¿Y tú crees? Bueno, bueno. Podemos dar estos certificados. Uno, se compone de una conmigo o sola en pareja. ¿Tan? Que es el 14 de febrero. El 14 de febrero, entonces ya para que tengan eso resuelto. Y el otro es un certificado, se llama descarga de aventura. Tiene cerca de 30 opciones de aventuras de un motor en energía, desde gocha en pareja, breakouts, espironesa, cosas muy padres. ¡Ay, qué padre! Bueno, pues entonces que nos damos un 26-23-00-55-3 certificados. ¡Certificados! ¡Ey! ¡Maldita! ¡Uy, con lo de alguien! ¡No, encantado! ¡Tú el otro! Bueno, tienes un tronco más es que la gente mexicana, que lo destruye, que creo que esa es la misión de instrumentar, crear recuerdos del sueño, y obviamente promover todo lo para que tenemos en el país. Todos los supermercados son los que tenemos que ser, son cuyos supermercados nacionales, más que tenemos cosas increíbles, desde las garantas del pobre, hasta la gastronomía, porque si no, no, es que incluso muchos de nosotros le damos solidaridad a Europa o algunos lugares así, pero tienes que tener cosas… ¡No, claro, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con todo y además! y la verdad que me encantaba vas con un guía, te vas llevando por Munal, por Bellas Artes y la verdad es que el único que tienes que hacer es empujar un poquito de equilibrio vas con tus pies hacia adelante, avanzas, si te vas hacia tus talones frenas así de sencillo, en realidad el tubo que tienes arriba así de sencillo, en realidad el tubo que tienes arriba es básicamente para que te sostengas es básicamente para que te sostengas y de alguna manera que te llegas no tanto para que te sostengas es muy fácil, en realidad es que me fue fácil, ¿qué años? hasta... y te lo corrigo, ese es muy padrísimo nos cuentan mucho que se rean ah, pues, está muy padrísimo me gusta mucho el concepto de rean pues, yo soy de muchísima suerte y nos cuentan mucho que se rean y nos cuentan mucho que se rean y nos cuentan mucho que se rean y a ti Marco y pégate porque vamos a tener un chorro de chismes mira, con Rolando Rolando es el... perfecto sí, 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 chisme vamos, vamos vamos, vamos a soltarnos oigan, vamos a escuchar una declaración que no hace mucho yo en Urca Marco el referente a este plato que traía con el Lord Conde cuando mi niño iba a entrar a Rolando era que la llamó pues, no la llamó no puedo decir vale, lo observía pero, pues, más o menos lo dijo ¿con qué plaza? ¿con Tefe? no ¿alceso a comprarlo? sí, sí, sí ah, ok sí, porque me rechimó las pedras de Saches dijo que no era profesional fue una persona que no hacía que no bailaba bien vamos a recordarle porque les contó bien lo que dijo no hace mucho con Mirka Marcos ok aunque era la p*** de que Bill Jones se me abrón la tomaran en cuenta a lo mejor llena muchos palentes pero no baila señores bueno después escuchamos las declaraciones de la boquita de Mirka Marcos y ahora se recula ¿por qué se recula Mirka Marcos? porque ahora está la boquita de Mirka cuando yo ya en la obra Dando de Mujeres y se le cuestionó oye Mirka pero si tú hablas que no era actriz que no era bailarina que opinas ahora que van a estar compartiendo juntas hasta el camino vamos a escuchar a precisamente Mirka Marcos bueno yo creo que lo que soy no es es como si no hubieses así que tenemos que mostrar toda la madurez del mundo y todo el compañerismo para que todo salga de la noche yo te puedo garantizar que desde ya somos muy buenas compañeras de trabajo ahí está pero no hay con su cantitulo ¿viste? a menos de cantitulo hace 10 años y ahí está Mirka Marcos para hacerle Mirka de que lo que no fue y ahora será ¿no? pero no es de ciudadano si le preguntaste a Mirka empezó con que el huevo estaba a 30 pesos en quilo yo hice otra cosa totalmente diferente bueno vamos a escuchar pero es que a lo mejor no quería contestar a Mirka no a Mirka le encanta me encanta el escándalo lo que pasa es que ahorita como ya están juntas y comparten lo que digo hasta el baño ya les acercaron el conejo ¿no? baño de... sí bueno pues igual más bien quieren mantener una relación cordial para el... la apuesta me gusta me gusta cuando cuando me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta vamos a escuchar precisamente porque se correteran para que empezara a mi criadora para trabajar con otra marco de... hace 15 años y creo que he aprendido que es que es un dulce es una canción pero que no tiene que ser concentes y no si no se siente en realidad que no hay un que impenso con cosas que no tienes que hacer Es un escándalo, ya lo sé capitalizar, no me voy a prestar a mí ni siquiera, se escucha mejor que la otra, no se lo entiende y además se retractó de alguna manera. Pero es que Mirka también yo creo que es una mujer que tiene mucho talento, a mí se me hace bien cuartazo y que baila muy bien, o sea, viene de Cuba y estuvo creo que de cuartazo de baile en Dominicana, una mujer así, ¿no? Es una mujer talentosa también, pero creo que tiene más este rollo de pronto, ¿no? O sea, de impulso, es como muy impulsiva ella, entonces abre una y suelta las cosas y yo creo que hay que ser de las personas que después a solas ya se repiten. ¿Para qué dice esto? Claro, no, y aquí cuando está de por medio el dinero, pues bueno, es un negocio, ya le conviene estar bien con la otra, ¿no? Pues sí, vámonos con Carmenita Salinas, ¿no? Porque también está embarrada en esta creche. ¿Por qué está embarrada Carmenita Salinas? ¡Ah, caray! Oigan, ¿por qué está embarrada Carmenita Salinas? Pues porque se supone que Mirka es su aventurera, ¿no? Y se va a baño de mujeres, entonces ¿qué pasa con la aventurera? Vamos a escuchar precisamente ahorita a Carmenita Salinas que este fin de semana, por cierto, tiene boda. Tuve un manchamantel, se le pasa. ¿Quién refiere? Reafirmó sus votos, mi hija, Mario Eugenio, 25 años, su edad de plata. ¿Eres los invitados? No, de arreglos de su pucate flor, pucate flor. En una casa de la morcer me compré mis días, yo estoy un... Estaba Manuel Migrete, el peruista, que estaba de los invitados. Los invitados, claro, eran más invitados de Carmen Salinas que de la mija, ¿no? Sí, claro. Pero si invitado no... Sí, no, 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 no. Me fui un invitado especial, sí, me fui padrino de cojín. Vamos a escuchar, votamos a Carmelita Salinas. Ay, la tecnología, ¿verdad? Sí, nunca tiene palabra. Sí, qué cosa. No, 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 no. Oiga, digo nada más, Carmelita Salinas dijo que no quería tocar el tema Y que ella sí le dio permiso precisamente A Níñez Conde que se fuera a la otra No quiero entrar tampoco en broncas No quiero pronunciar el nombre de Mirka Marcos Porque fue que terminó Muchos problemas Y bueno, Mirka también despotricó de ella Le dijo mexicano Entonces No quieren hablar del tema Pero vámonos, dejamos este asunto Y nos vamos a hablar No, pero espérate porque también Ahorita me acordé de Mirka Pero sí ha tenido bastantes problemas Pero te acuerdas cuando estaba en The Big Brother Ah, sí, claro Que se saltó La barra Se saltó la barra No, no Te reconozco Fan del bolso colorado de Big Brother ¿Sí? Ah, yo sí Ah, sí Con famosos escandalosos Porque el Big Brother Son los que los he visto Las mapachas Todos Fan, super fan del primer Big Brother No tendrías tanto que la barra No, y tenía las dos televisiones Porque tenía dos televisiones Prendidas Ajá Y entonces iba del estudio A la recámara A ver Los tenía chocados Entonces ¡Cúrrele para acá! ¡Cúrrele para allá! Y yo se las veía ¿No? ¿No le imaginas a nadie jugando solita? A ver No sé No, no tan solita, ¿eh? No tan solita ¿No? ¿Por qué? 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 Esto es mi nombre A ver No cuentas a la culpana ¿El ejemplo de que se pongan echar los equipamientos de malas en Polanco? Cuando esto es todo Y ninguna ¡Gracias! ¡Gracias! Y la libertad de los estacion ¿Sí? Tienen... Bueno, papachos en cuero, ¿no? Sí Pero... Ahora todavía... ¿Tiene un programa deenan? Sí Sí, es colaborador También un programa deenan Antes de estar en blanco ¡Gracias! 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 Qué bueno que salió ¡Gracias! ¡Gracias! Blanca! Oye, animámonos ahora Nos vamos con Ah, la chilingrina Porque fíjense que la chilingrina Está cumpliendo 62 años Y tú que tienes 69 años Entonces ya después de Ellos tenían un conflicto Un pleito ahí también con Chespirito Estaban enojados, estaban distanciados Pero ahora se lo encontraron allá En Centroamérica en un programa de televisión Se vieron, se abrazaron Y mejor que nos cuente la chilingrina Este reencuentro y pues otra vez ya son amigos El primer programa que se llama ¿A qué no puedes? Porque yo nunca quería tenerlo en pantalla Porque si empiezan a hablar De algo que a mí no me está Me voy a parar en bollar Pero en este programa Yo no sabía Y cuando lo volví en revisión ¿Y ahora qué hago? Él fue primero a decir mi mamá Y mi nieta, mi boca está abierto Y entonces corrí y lo abracé Y lo besé y me levanté encima Y nos muertes Hace cuenta que hay una reconciliación amorosa Realmente lo ha cambiado, lo ha cambiado Ya los dos somos personas maduras Que ya sabemos todo lo que queremos Y que es lo que nos lastima Gracias a Dios Ya de nuevo somos amigos Ah, tal Bueno, una nota alegre Una nota que nos gusta De alguna manera Oye, sí Padrísimo Nada más de ver ¿Cuánto tiempo trabajaron juntos? Mucho para la vida Bueno, entonces obviamente Sí, tuvieron ahí sus Bienes indiretes a lo mejor Pero como dice María Antonita La gente crece, cambia Bueno, María Antonita no creció mucho La verdad Sí, no es un liderazgo Creció mucho Pero bueno Nos vemos muy bien Ay, ¿qué dices? ¿Por qué? Bueno, pero regresamos Regresamos con más chisme Así es Ay, ¿qué dices? Ay, ¿qué dices? Ay, el dedito ya está Introdisando Está ensayando Más bien Ay, bueno, quiero hacer ¿Habes jugando? ¿El juego es que ¿Los andy birds? Sí, no hay más ni gringo Ahora andy No hay más ni gringo Ah, no es muy gringo No sabe con qué porgo No andas Ya tendré Tengo un salón Ay, no más Pues pienso que nuestros amigos De PepsiCo Nos están regalando Toda la colección Esta de tazos De los andy birds Ah, es padre Sí, es padre Sí, sí Sí, nada más Nos tienen que llamar Aquí a Kalina Y decirnos ¿Cuál de los productos Son de la gascabina? No, 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 no 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 No, 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 no Puedes compartir Con tus amigos O con quien vaya Que está elaborado Con un pan Es el famoso Pan Kayser ¡Ay, no, no! ¿Quién te pan tipo Como el pan te filmar? Carne ¡Angustia! ¡Angustia! ¡Con el mismo te llevo! ¡Carne angustia! ¡Gualá! ¡Angustia! ¿Qué tienes tú? ¡Abrina de la de los andes! ¡Angustia! Y bueno Rapidísimo Beba rebanada El que es un manchego ¡Rebaja! ¡Se bella morada! ¡Abrina de la de los andes! ¡Abrina de la de los andes! ¡Abrina de la de los andes! ¡Buen! ¡Andale pues! ¡Basabra usted aquí un beso! ¡Hajas de lechita italiana! ¡Riquísima! Y tenemos una ponchka Para que disfrute de esta nueva ¡Abrina de la de los andes! ¡Ay, qué rico! Oigan, tenemos llamadas Y se ya vi Como que ya no estarás Te vamos a extrañar mucho María Torres Vamos a estar en televisión Este sábado De dos Arrancamos El programa En televisión ¿Y ahora sí que Se tiene que abrir? ¡Añustia! ¡Ay, nos ve! ¡Felicidades por el programa! ¡Los vamos a extrañar mucho! ¡Angélica Garza! ¡Monserrat García! ¡Felicidades por su último programa! ¡Los vamos a extrañar! ¡Como dicen! Este... ¡Monserrat! ¡Es como el penúltimo! ¿No? ¡Como dicen que es el último! ¡Dices! ¡Pues como que no! ¿O sí? ¡No! ¡Ay, verdad! María Cristina Y me las hicieron muy relajadas ¡Es un encanto! ¡Vamos para Betty! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, de verdad! Betty es la operadora Muchísimas gracias A toda la gente Desde arriba hasta abajo Y de verdad Siempre nos trataron Muy, muy bien Los mejores Y, bueno, pues Hay que crecer Nos vemos en la televisión Estamos muy contentos Por eso ¿Por qué nos ves? El 121 de Sky O del 121 de Cablevisión De verdad Son emociones encontradas Como les decía ahorita Siente a mí Como que la nostalgia Yo estoy muy acostumbrada Ya a esta cabina A la gente A todo Agradezco muchísimo De verdad A la gente Que nos ha estado escuchando Que hasta ahorita También llama Siempre hace el proyecto De la mañana Con la Rufo De proporcionar alegría De que pase Un muy buen momento De que a veces Ya tenemos Estamos hartos De malas noticias De que No van aquí Maltraten allá Matan acá Este Y creo que Estos momentos En los que uno puede No sé Decir cosas amables Reírse Olvidarse tantito De las cosas De los mismos problemas Que trae uno Cargando Que no son Nada fáciles Y bueno Que siempre ha sido Nuestro propósito Rolando Con sus chismes Y con sus chistes Y con sus marcas Total Y así que me van a cobrar Y también con su A lo de esta Imaginación Y José Eduardo Que bueno Pues también José Edu 92 José Edu 92 Y sus tuiteros Y a los tuiteros También que nos han seguido Que nos han apoyado De verdad Muy muy gracias A todos Este Le deseo a lo mejor Y sé que nosotros Vamos a crecer Pero tan pronto Esta etapa La vamos a lograr Y nos la pasan Muy muy bien Así que Muy agradecida Con Radio Capital Y ya la voy a parar Porque si no Uno se pone a llorar Y uno se pone muy sensible La verdad Yo soy como persona De raíces No A mí me gustan Como que Los espacios En los que estoy Conservarlos Y cuidarlos mucho Pero sé que me llevo Grandes amistades De aquí Y este Y que El programa De la mañana Con la rufa Sigue Vamos a tener Televisión Vamos a tener Muchas cosas nuevas También Porque obviamente Pues el proyecto En tele Así lo requiere Y que vamos a seguir En contacto Y que nos vamos a seguir Escuchando Aquí estaré Y que nos vamos completitos ¿No? Eso O sea completitos Quiere decir que todo el equipo O sea No vayan a pensar otra cosa Y bueno pues Rolando Gracias Gracias al público Por su confianza Sobre todo Por su gentileza Y su compañía Rolando Muchas gracias Ya nos estamos despidiendo Nos estamos viendo Próximamente Gracias a Isis Por la oportunidad Gracias a David Por arroparme En este proyecto Un muchacho Venido de provincia Con muchas Salud Sí, sí, sí Descanso Con su cajón Y su pájaro Guabo Que se nos... Bueno yo solamente Les dejo un mensaje Que sonrían Que tengan una buena actitud Que de verdad Eso es el cambio Y que hoy puede ser Un gran día Esto es En la mañana Con la roja ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!